Hola que tal mi linda gente de YouTube, como están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Patricio Chamba y el día de hoy con un nuevo video tutorial para este su canal el día de hoy les tengo un bonito tema que creo yo no me voy a quedar con las ganas de realizarlo pues y espero sea de su total agrado a la gente joven o a quien sea que le guste interpretar esos temas el tema titula Vida de Rico, sé que pues solo con escuchar el título ya muchos deben saber de que tema hablo es de Camilo, vamos a interpretarlo exactamente en el tono que él lo está realizando en su canción para eso vamos a tener que colocar lo que viene siendo el puente en el 1, 2, 3, 4, 5 en el sexto traste y vamos a ocupar los siguientes acordes un Do, un La menor, un Re menor, un Sol mayor y un Fa ok? vamos a hacerlo con esos 5 acordes hay un acorde más de paso que es el Fa sostenido que vendría siendo acá pero en mi colocación como pues mi guitarra no tiene tantos trastes entonces me da un poquito de ruido y para demorarme hasta que me salga claro entonces preferible lo voy a realizar nada más que directo al Fa ok? entonces son Do, La menor, Re menor, Fa y un Sol el rasgueo que vamos a estar ocupando es súper facilito pues solo es nada más que lo siguiente si ustedes pueden ocupar simplemente el dedo índice pues que mejor les va a dar un excelente sonido a su guitarra y especialmente interpretando haciendo sonar más las cuerdas 1, 2 y 3 muy poco las cuerdas de arriba ok? por todas las cuerdas de arriba más las cuerdas de abajo ¿no? de esta forma o sea el índice baja, sube y apagamos se mantiene ese ritmo para toda la canción ahora sí la canción inicia de la siguiente forma ¿no? voy a ver si la canto un poquito lo que me sé de la letra para que ustedes se puedan guiar y les pueda salir muy que bien si les gusta el video no olviden dejar su like, suscribirse, comentar, compartir este tipo de videos que son los que quedo... bueno a mi parecer me gusta mucho la letra, espero que ustedes también vamos a iniciar viendo yo quiero ofrecerte una vida muy interesante nos vamos a ir a La menor pero depende para ti que es interesante nuevamente desde Do si estás pensando en discotecas, garros y diamantes entonces puede que partir sea insignificante no es vida de rico pero se pasa bien rico de Fa nos vamos a Do, de Do nos vamos a Re menor simplemente para esta parte de la canción que viene no es vida de rico pero se pasa bien rico y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico y ahí sí nuevamente lo del inicio yo no tengo pa' darte ni un peso pero sí puedo darte mis besos pa' sacarte yo tengo poquito pero es gratis bailar pegaditos yo no tengo pa' abrirte champaña pero sí cervecita en la playa aunque es poco lo que yo te ofrezco y ahí viene la melodía que es súper bonita que espero les guste que se basa en la misma frecuencia de acordes que estoy haciendo en la misma progresión la siguiente estrofa va en la misma melodía que la que acabamos de cantar sería mentira que ya puedo a quien que tú te mereces no ser Europa pero el sol cayendo desde mi balcón mi Dios se le parece y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes daría todo por comprarte un día casa con piscina si Dios y no quiere yo no tengo pa' darte ni un peso pero sí puedo darte mis besos pa' sacarte yo tengo poquito pero es gratis bailar pegadito todo lo que tengo es tuyo y así finaliza este bonito tutorial esperando pues que la canción sea de su total agrado y pues que no tengan dudas no se olviden que nada más cuatro acordes interpretamos este cinco acordes interpretamos este tema do mayor la menor re menor sol y un fa las por ejemplo las variaciones de acordes ya las estamos viendo anteriormente entonces espero no tengan complicaciones cuídense mi gente suscríbanse compartan activen la campanita que de esa forma youtube les notifica cada vez que yo esté con nuevos videos en este su canal nos estamos viendo en una próxima oportunidad familia chao chao